El lajero Lennier Romero Leiva y el melenero Albert Zamora Pérez serán los únicos representantes de Cuba en el onceno campeonato panamericano de kickboxing a realizarse en Cascabel, Paraná, Brasil, del 16 al 20 de noviembre de este año. Lennier asistirá en la modalidad de ring en el K1. En la división de más de 63.5 hasta 67 kilogramos, actualmente ostenta el cinturón negro y tiene un récord de 20 victorias y una derrota. Y pertenece a la escuela de la localidad de San Antonio de Las Vegas. Mi primera participación en un evento internacional y donde iban a haber atletas que tienen ranking, atletas muy buenos y uno al participar es una oportunidad de elevar su nivel, de obtener una medalla sería muy importante para Cuba, para el deporte de kickboxing, ya que eso puede abrir muchas puertas a atletas que vienen atrás, a futuro, a los niños. Que el deporte de kickboxing vaya creciendo más. Por su parte, Albert participará en la modalidad de ring en el low kick, compitiendo con los que pesan más de 75 hasta 81 kilogramos. Tiene cinturón marrón y su palmarés es de tres éxitos sin fracasos. Proviene del gimnasio de Melena del Sur. Me siento muy contento ya que este va a ser el primer evento de Cuba a participar en un evento internacional tan oficial como este, porque ya tuvo uno en el 2015 que fue un topo amistoso con los americanos. Y me siento muy contento en participar en este evento ya que somos dos atletas los que vamos a estar representando a nuestra nación. Me siento también un poco, no muy tenso, pero un poco, usted me entiende, ya que llevo muy poco tiempo en este deporte. Ya llevo dos años, ingresé en 2020, pero nada, me siento bien. Confío en el trabajo que están haciendo los entrenadores con nosotros. El profesor Rivero, Nelson y el comisionado Armando Quintana Parra. Y sobre ese trabajo me estoy preparando para dar lo mejor de mí en el evento. Este evento será clasificatorio para el Campeonato Mundial de la Disciplina a efectuarse en Riyadh, Arabia Saudita, en 2023. El kickboxing tiene muchas posibilidades de debutar en los Juegos Olímpicos a celebrarse en Los Ángeles en 2028, como uno de los deportes novedosos para esta cita. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.